¿Alguna vez ha conocido a esas personas que se meten en problemas una y otra y otra y otra vez y siempre alguien tiene que ir a rescatarlos y pareciera que nunca van a madurar? Yo a veces me pregunto si Dios pensará exactamente igual al respecto mío. Pero el día que aprendí que había que ser oveja, aprendí a ser rescatado y sacado de problemas. Amados, muy buenos días. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Yo creo que todos hemos conocido a una de esas personas que tiene una capacidad asombrosa de meterse en problemas y que siempre está esperando que alguien venga a sacarlos de problemas. Mire, la semana pasada, la semana antepasada, perdón, tuve la oportunidad de estar en El Paso, Texas y me tocó ver uno de esos casos que allá son un poco más comunes. Un joven, muy joven, alto, rubio, de ojos de color, sentado en la esquina rascándose y con una ansiedad impresionante. Y yo lo veía y lejos de juzgarlo pensaba yo, qué difícil lo que debe de estar pensando. Después de un rato este joven se levantó, se fue y después de un rato regresó conmigo y me dijo, ¿me podrías prestar tu teléfono para llamarle a alguien? Y me empezó a explicar muchas cosas y yo nomás le decía, ¿qué número es? Y ya, me dio el número, le marqué, lo puse en el altavoz, le puse en mi celular y le dijo, ¿me puedes ayudar? Porque estoy otra vez en problemas. Y la persona que le contestó le dijo, cada vez pasa menos tiempo entre el problema anterior y el nuevo. Hace tres días te rescaté. ¿Por qué tengo que rescatarte de nuevo? La verdad es que me dolió en el corazón ver la escena, pero también entendí la situación. Me pidió que le llamara a otra persona y le llamamos a otra persona y pasó exactamente lo mismo. Y después de eso, pues ya no había una manera de ayudarle porque no entendía tampoco lo que quería. Pero esto me llevó a pensar una cosa. La Biblia habla, fíjense nada más qué interesante es esto. La Biblia habla de una escena maravillosa. Dice que Dios deja a su rebaño, deja a las 99 y va por aquella oveja que se perdió. Y la encuentra entre los matorrales llenas de espinas, dañada. Y dice que la unge con aceite y dice que la limpia para reintegrarla al rebaño. Una de las cosas que tenemos que apreciar del corazón de nuestro Dios es cuando Dios está más que dispuesto a rescatarnos. Pero no está dispuesto a rescatarnos para que nos volvamos a meter en problemas. Está dispuesto a rescatarnos para integrarnos a su rebaño. Hay una gran diferencia entre una oveja y un cabrito. El cabrito es rebelde, brinca y hace de las suyas. La oveja es obediente. Y aprende que fue rescatada. Y aprende a ser agradecida. Pero ¿sabe qué? Siendo ovejas es la mejor de las etapas para que podamos decirle a Dios, aquí está nuestra debilidad y estamos perdidos. Estamos verdaderamente equivocados. Pero estoy dispuesto a que me rescates. Estoy dispuesto a que me saques de entre las espinas y los matorrales. Estoy dispuesto a que sanes mis heridas con aceite. Mire, piense esto. El aceite en la Biblia es el símbolo del poder de Dios, de la unción. Y el aceite sirve para dos cosas bien interesantes en la Biblia. Número uno, para sanar. Para sanar heridas. Pero número dos, para ungir reyes. Quiere decir, alguien que es rescatado y sanado por el aceite de Dios está preparado para reinar porque es el mismo aceite. Es el mismo poder y es el mismo espíritu. Si nosotros estamos buscando que Dios nos rescate, pero estamos pensando que después de que Dios nos rescate vamos a regresar a lo mismo de antes, vamos a vivir repetidamente la vida del cabrito y no la vida de la oveja. Dice la palabra que Dios es capaz de dejar un pueblo que camina con una intención por ir a rescatar a uno que se desvió, pero lo rescata para reintegrarlo. Amados, nosotros insistimos y no sé por qué insistimos tanto en vivir una fe individual cuando Dios nos dice, vengan, los voy a hacer ovejas mías, los voy a cuidar, los voy a rescatar, pero los voy a hacer caminar juntos, comer juntos, aprender juntos, a escuchar juntos y a seguirme juntos. Esto no tiene nada que ver con la religión, amados. Esto tiene que ver verdaderamente con tener una relación con Dios y cómo el amor de Dios es tan grande que no nos cabe al grado que tenemos que compartirlo con otros. Todas las cosas que Dios hace a lo largo y ancho de la Biblia lo hace con individuos con la intención de reintegrarlos al rebaño. No hay ni un solo caso. Mire, Jesús sanaba ciegos y los ciegos salían corriendo a reintegrarse. Pablo, no, Pedro sanó al cojo afuera de la puerta a la hermosa y lo primero que hizo fue integrarse con el pueblo para adorar. Las viudas se integraban a la sociedad. La oveja es la etapa más emocionante porque es donde aprendemos a dejar de ser nosotros. Aprendemos a dejar de buscar nuestro propio camino. Aprendemos a buscar el bien del reino y a beneficiarnos del reino. En lo individual, amados, difícilmente lo vamos a lograr. Por eso Dios nos pone como ejemplo y nos pone como nombre el de ovejas para que empecemos a funcionar como ovejas y para que amemos ser rescatados, para que amemos ser sanados y para que amemos ser parte de un grupo que escucha a Dios. Se lo dejo de tarea. Dígame qué piensa. Nos vemos mañana.